Debe de Cristo y otro lugar para nuestro amor Y de tibia sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Pa' conocería que te pare el equipo que no hay tiempo ya Y hay que empezar la nueva luna Nos guiará al mar azul abriendo camino Hace mucha prisa que el topo de la brisa vendrá Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Y ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar Para conservar nuestro amor es mejor marchar Y no nos hace falta la gente ni vivir a tu lado Tómame la mano, vuelve, no lo pienses mal Tómame la mano, vuelve, no lo pienses mal ¡Vámonos! ¡Vámonos! El tiempo ya, que al despertar una nueva luz, nos guiará, palmará el sol, abriendo camino. Date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar, y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol.